Y le dije a la rubia ¿Cómo te llamas mi amor? Humberto me dijo Te vio matar le dijo yo Eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre Que nos vio matar a 7 de la mañana Nos tenía un mango muchacho Ya estaba ahí vio Nació el romance Y está bien viste Ahora estamos autorizados Puede ser lindo casarse con un hombre Puede hablar de fútbol, de automovilismo Tener donde colgar la gorra Sí, nació el romance Y cuando murió el romance Como poeta que soy Le escribí estos versos Mire Mozo sirve otra copa De caña doble y en vaso grande Pa' ver si aquella china que era travesti Puedo olvidarla Era una buena moza Muy musculosa y de espalda grande Y tenía unos tubos que Schwarzenegger podría envidiar Mi rancho era una gloria Yo el más dichoso de los amantes No pudo darme un hijo porque pa' eso debió operarse Siempre usaba mis cremas A la mañana para afeitarse Mi tenaza y la lena siempre limpita pa' depilarse Su voz era tan gruesa que al chango nieto podía imitarlo Sus ojos igualitos a los de Kirchner mirando el llano Yo no me imaginaba De que mi prienda era un culano Yo antes vivía solito allá en el tambito Ordeñando a mano Lo bueno dura poco Cuando en la tarde llegué del campo Con unas ansias locas De llegar pronto pa' tomar mate Ayer rancho vacío Muerto el saumerio Revuelto el catre Y en el colchón estaban Los documentos de un taliriarte Eché mano a mi seno No tenía crédito pa'l mensaje Cuando más lo preciso Sin la tarjeta vino a quedarse Sobre la mesa escrita una cartita con el detalle Me voy con el jaulero Que lleva vacas pa' Buenos Aires Malas esas travesti que uno Lo dejan solo en la calle Si hasta aparecen gauchos Que se disfrazan para ir al baile Se olvidó las pestañas La silicona Los maquillajes El rímel Dos tanguitas El portaliga Y el quita Esmalte Por eso Toma mozo Sirvo otra copa Quiero olvidarlo La iglesia de la iglesia La iglesia de Bona ¿Quién es el que se distece? El placer de la iglesia